La casa, una gran conejera que hizo Julio, porque ya estaban muy apretados a donde estaban y ya crecieron mucho. Esta es la mamá coneja. Aquí va a salir el agua. Allá les hizo uno para la comida, les puso su ventana para que se ventilen. Y al igual también aquí va a llevar otra ventana. Introduzcanse a su nuevo house. Aquí van a estar amplios. Ay, qué bonitos niños. Ay, qué bonitos niños. Para que lo vea Sofía, Aksa, que lo vea Naomi, que lo vea... Que lo vea Vanessa, que lo vea Yohari, y también los niños de Ricardo, varones. ¿Cuántos conejos son? Siete y la mamá. En un tiempo más voy a presentarles sus descendientes. Muy bien, muy bien que quedó esta conejera. Con su ventana para que no se acaloren y otra de aquel lado para que corra el aire. Y aquí nada de que venga la zorra y se los coma.